El hombre de 43 años A su domicilio, dice el parte personal O sea, al fijo Uno estima que es al fijo Una voz femenina Desde el otro lado Le manifiesta una situación Que tenía que ver con La situación económica del país El chamuyo empezó directamente con Estamos como el diablo Más o menos Empiezan casi todas las conversaciones La economía está muy mal Se estrechó una conversación Entre justamente las dos partes Y que En un momento Esta voz femenina Agrega Que afuera del inmueble Donde estaba este hombre De 43 años Había un hombre Que cumple O por lo menos Ese fue el chamuyo Reitero El puesto de Gerente de un banco Ah, va a estar a la puerta De mi casa el gerente de un banco Mira, hola Calculemos que Invirtamos un poco los roles Te llamo Nuna Y te digo Che, viste que mal que está el país La inflación es enorme La plata no alcanza para nada Vos tenés ahorros Y vos le decís Tengo algunos Tengo algunos Bueno, escuchá Hagamos una cosa Afuera de tu casa En estos momentos Está el gerente del banco Tal Pero mirá que te dice A usted viejo Me viene hasta acá Está ahí en la puerta De tu casa Está ahí en la puerta De tu casa Así que hace una cosa Fijate que Tus billetes Esto es posta Lo que le dijo La voz femenina Tus billetes están vencidos ¿Cómo? ¿En serio? Tus billetes están vencidos Entonces ¿Qué hizo el hombre? Buscó el dinero Los puso en una bolsa Buscó sus ahorros Eran ahorros obviamente Que constaban De euros y dólares Le entregó A un desconocido Este hombre De 43 años En sauce viejo Por indicación De una voz femenina A través de un llamado telefónico 15 mil dólares Y 800 euros Obviamente El hombre Le dijo Bueno Este Te vamos a cambiar El dinero Y te lo devolvemos Me das una bolsa Y yo te traigo Los que no están vencidos Digamos Claramente Estaba haciéndole un cuento Lo que se denomina Un cuento del tío Sí, sí, sí Pero la idea era Supuestamente Que le iban a traer Al otro día La bolsa No sé si al otro día Si enseguida te la traigo O en un rato Te lo traigo Constituye Constituye El cuento del tío Básicamente Las ideas Que se inventan Para hacer estas cosas Esto está redactado Así como se los cuento Palabras más Palabras menos En un parte policial Esto Si está en un parte policial Existe una denuncia Esto está formalizado A mí particularmente Me llama muchísimo La atención el hecho Pero por supuesto Que una persona De 43 años Con capacidad de ahorrar En dólares Y en euros Entregue Sin ningún tipo De filtro A una persona Que desconoce Y por indicación De otra persona Que desconoce A través del teléfono Ahorros En semejante cantidad A mí me llama Poderosamente la atención Y la verdad que es Es raro A mí ¿Cómo me llama la atención? No tengo idea De por qué Por lo raro Básicamente Yo creo que Cualquier persona Es un sano juicio Pero te llama la atención Al menos De que te digan Semejante cosa De che Están vencidos Tus billetes